Hola, soy Arianna Guardiola, doy clase de estructuras en la Escuela de Arquitectura de Valencia y vamos a ver el tema de evaluación de acciones con los criterios del código técnico. Para ello, primero veremos una breve introducción, veremos cómo se clasifican las acciones y haremos hincapié en las acciones permanentes y las acciones variables. Finalmente, obtendremos sus valores característicos con ayuda del documento básico seguridad estructural acciones del código técnico. Bien, acción. El código técnico define acción como cualquier causa capaz de modificar el estado tensional de un elemento resistente. Intuitivamente pensamos en los pesos, lo que serían las cargas directamente aplicadas, pero también podemos tener dilataciones, asientos o vibraciones, que son acciones en nuestra estructura. En general, se representan por la letra mayúscula F. Bien, estas acciones las podemos clasificar por su naturaleza como acciones directas, lo que serían los pesos, o como indirectas, como por ejemplo sería un dilatación o un asiento. Por su situación en el espacio pueden ser cargas fijas o cargas móviles y por la respuesta estructural pueden ser acciones estáticas o acciones dinámicas. Finalmente, según su variación en el tiempo, las cargas se clasifican como cargas permanentes, que representamos con la letra mayúscula G, cargas variables, que representamos con la letra Q y que engloba la sobrecarga de uso, la sobrecarga de nieve y la sobrecarga de viento, y finalmente las acciones accidentales, que representamos con el valor A. Los valores característicos de estas acciones, obtenidos con unos criterios estadísticos con una fiabilidad del 95%, son los que se recogen en el documento básico seguridad estructural acciones del código técnico. Bien, vamos a empezar con las acciones permanentes. Las acciones permanentes engloban el peso de todos los elementos estructurales, los cerramientos, los separadores, los revestimientos, incluso las instalaciones como pueden ser los paneles solares. El valor característico del peso propio de los elementos constructivos se puede obtener bien a partir de una medición, o bien coger directamente los valores que aparecen en el anejo C del documento básico. Así tenemos en la tabla C1 el peso específico de los materiales de construcción, o peso por unidad de superficie de los elementos de cobertura, o de los elementos de pavimentación, de la superficie de tabiques, o de determinados elementos constructivos como aparecen en la tabla C5. Bien, en el caso de los tabiques ordinarios, la norma me dice que si la distribución en planta es sensiblemente homogénea, puedo asimilar el peso propio a una carga uniformemente distribuida, que en viviendas generalmente será equivalente a un kilonewton metro cuadrado. Los pesos que hemos visto antes de la tabiquería, en la tabla anterior, corresponden a tabiques de tres metros de altura, vale, si nuestros tabiques tienen una altura mayor, en ese caso habría que evaluar la superficie, el peso por unidad de superficie, para aplicar esa carga a nuestra estructura. Por último, el valor de las instalaciones tenemos que evaluarlo en función de las características que nos ofrece el fabricante. No hay que olvidar que las acciones permanentes son unas cargas gravitatorias, vale, cuando las barras son horizontales no hay ningún problema, pero cuando tenemos barras inclinadas tenemos que tener en cuenta que el valor de la carga se obtiene en verdadera magnitud, y sólo en caso de representarla de esta manera, obtendríamos la proyección horizontal de la carga. Bien, en cuanto a las acciones variables, la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar en el edificio por razón de su uso, vale, aquí tenemos pues el uso vivienda, un uso biblioteca, garaje, un gimnasio o un restaurante. Los valores de estas sobrecargas de uso se obtienen en la tabla 3.1 del documento básico, y vemos que se clasifican los usos en distintas categorías, y aquí tenemos los valores de las cargas superficiales. La sobrecarga de uso también es una carga gravitatoria, vale, y la norma lo que hace es puntualizar que en cubiertas inclinadas se refiere a la proyección horizontal de la superficie de cubierta. Sobrecarga de nieve, bueno pues la sobrecarga de nieve, la norma me ofrece en localidades de altitud inferior a mil metros, considerar una carga fija de un kilo newton metro cuadrado, lo cual es un valor grande, o alternativamente calcular el valor de la carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, Q sub n, con esta expresión. En esta expresión tenemos un coeficiente de forma mu, que vamos a ver a continuación, y el valor característico de la carga de nieve, que depende de la altitud del sitio donde ubicamos nuestra estructura. En las capitales de provincia la carga de nieve se obtiene en la tabla 3.7, y luego en otras localidades se puede deducir del anejo e. En cuanto al coeficiente de forma, lo que tiene en cuenta es la posibilidad de que se acumule o no la nieve, o de que ésta pueda deslizar. Así, si tenemos cubiertas con una inclinación inferior a 30 grados, ese coeficiente de forma vale 1, pero si la inclinación supera los 60 grados, el coeficiente de forma, siempre que la nieve pueda deslizar, tendría un valor igual a 0. Si es posible que de un faldón a otro se pueda acumular la nieve, como en este caso, en ese caso el coeficiente de forma sería 2. Bien, la sobrecarga de nieve también es una carga gravitatoria, y el valor que nos da la tabla es el valor en proyección horizontal. Tenemos que tenerlo en cuenta cuando se trata de cubiertas inclinadas. Y finalmente vamos a ver como acción variable la acción del viento. Lo primero que nos indica la norma es que estas disposiciones no son aplicables a los edificios situados en altitudes superiores a 2.000 metros. En ese caso había que utilizar datos a partir de valores empíricos y no sería de aplicación este documento. Para los otros casos, la acción del viento se evalúa como una fuerza perpendicular a la superficie, ahora ya no es gravitatoria y no va hacia abajo, cuyo valor se obtiene con esta expresión. A partir de una presión de viento y dos coeficientes que vamos a ver a continuación. La presión dinámica del viento tiene un valor diferente según la zona en la que nos encontremos dentro del territorio nacional. Vale, tenemos la zona A, la zona B y la zona C con estos valores de presión dinámica. Y luego tenemos el coeficiente de exposición que depende del grado de aspereza del entorno y de la altura del punto considerado. Vale, si consideramos una zona urbana con un edificio de 12 metros de altura ese coeficiente sería 1,9. Y por último tenemos el coeficiente eólico de presión que depende de la forma del edificio o más bien de la esbeltez en el plano paralelo al viento. Vale, entonces en este caso si este es el edificio y este es el plano paralelo al viento, el viento sopla en esta dirección. La esbeltez sería el cociente entre la altura y la anchura del rectángulo que comprende la fachada. Vale, entonces en función de esa esbeltez tenemos estos valores de coeficiente de presión y coeficiente de succión. Porque siempre que tenemos presiones tenemos succiones. Vale, las succiones la norma me la representa con un signo negativo que quiere decir que la dirección de la carga de viento es esta. Esta cuando el viento sopla así o esta para las succiones y esta para las presiones cuando el viento sopla en esta dirección. La sobrecarga de viento es perpendicular a las superficies, vale, como he dicho antes. Entonces en este caso esta sería la carga de viento y no hay que olvidar que para calcular las reacciones de toda la estructura lo hacemos en ejes globales y por tanto deberíamos calcular la componente horizontal y vertical, vale, de la resultante de esta carga de viento. Bien, y ya por último enumerar lo que serían las acciones accidentales pues tenemos una carga de impacto, sismo, explosión o fuego. Bien, pues vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en este tema de evaluación de acciones. Se ha definido el concepto de acción en edificación, se han clasificado las acciones en función de varios criterios y uno de ellos que es la variación en el tiempo me daba las acciones permanentes y variables que las hemos presentado, aquellas que contempla el documento básico seguridad estructural acciones. Hemos explicado cómo obtener los valores característicos de las cargas permanentes, de la sobrecarga de uso, de la sobrecarga de viento y de la sobrecarga de nieve con las tablas y los anexos que aparecen en el documento básico y por último se han enumerado las acciones accidentales. Bien, pues para terminar os propongo una serie de ejercicios, el primero es obtener el valor de la sobrecarga de uso en una vivienda, en un cine o en un restaurante, el segundo la sobrecarga de nieve en la ciudad de Ávila y el tercero el coeficiente de exposición junto a la costa de un edificio de nueve metros de altura. Bien, las respuestas son, la sobrecarga de vivienda son dos kilonewtons metro cuadrado, la sobrecarga del restaurante sería la de zonas con mesas y sillas sería tres, y un cine, zona con asientos fijos, sería una sobrecarga de cuatro kilonewtons metro cuadrado. La sobrecarga de nieve en la ciudad de Ávila, entramos directamente en la tabla y me dice que es un kilonewton metro cuadrado, y por último el coeficiente de exposición junto a la costa de un edificio de nueve metros, vale, el coeficiente de exposición es dos coma siete. Bueno, pues aquí os propongo una serie de recomendaciones bibliográficas y ya no tengo nada más que añadir. Bien, eso es todo, gracias por la atención.